Necesitamos hablar. Esta frase es de las más temidas porque generalmente se pondrá sobre la mesa un tema incómodo. Y así es. En México necesitamos hablar de racismo. Para eso, empecemos por escuchar. La raza no es algo biológico, eso ya quedó demostrado. La raza no existe. La raza es una ficción social, es una ficción cultural. El concepto de raza es una construcción social que es utilizada para mantener jerarquías y el poder de uno sobre otro. El 25 de mayo de 2020, George Floyd fue asesinado por policías blancos en Mineápolis. Así comenzó una protesta racial en Estados Unidos que hizo eco en todo el mundo, incluyendo México. Aquí el hecho resonó todavía más tras el asesinato de Giovanni López, ocurrido a manos de la policía en Jalisco. Las redes sociales en México se dividieron. Por un lado, voces que negaban la existencia del racismo en nuestro país. Y por el otro, quienes exigían que se reconociera el racismo como un problema grave y, sobre todo, muy interiorizado en los mexicanos. Esa discusión nos llevó a preguntarnos ¿por qué resulta tan incómodo hablar del racismo en la sociedad mexicana? Es un tema tabú, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a ser racistas, no? Y sí, muchos hablan de, ay, no, es que no es racismo, ¿no? Es discriminación, es clasismo, son otras cosas menos racismo. No nos gusta nombrar eso, no nos gusta nombrar que somos violentos. En México es mucho más cómodo hablar de discriminación. Porque yo creo particularmente que también es menos doloroso y menos confrontativo. Porque, pues, somos todos mestizos. No lo vuelve un asunto estructural. Y el racismo sí permite ir desmenuzando e ir analizando todas las estructuras que subyacen a esto. Y nos damos cuenta que la raza, como dispositivo, es como si fuera un chip que se mete en todos lados. O sea, estén los medios de comunicación, estén los estereotipos de la representación de la belleza, quiénes son bonitas, quiénes son bonitos, quiénes son los aptos, quiénes son más nacionales, cuáles son los más aptos para representar y ocupar ciertos cargos públicos, ¿no? Para entender estos procesos de racialización que llegan hasta la actualidad, tenemos que remontarnos a la época colonial, cuando los españoles peninsulares y los españoles criollos concentraron el poder económico y político. Durante el virreinato existió un sistema de castas según las mezclas entre personas que se dieron a lo largo de los años. En la parte más baja de la pirámide se ubicaba a los pueblos originarios y a los esclavos negros traídos de África. De acuerdo a Zaira Hipólito, el racismo que se vive hoy en día va más allá de la colonia. Lo podemos dejar así y decir que todo viene del periodo colonial. Sin embargo, en el periodo colonial fue el periodo de mayor producción de textos en lenguas indígenas. Y resulta que, después de la independencia, baja abismalmente. En su artículo La jerarquía mexicana del color, publicado en la revista Political Science en 2019, los investigadores Guillermo Trejo y Melina Altamirano explican que, después de la independencia para gobiernos y académicos de la época, era necesario encontrar una manera de identificar y homogeneizar a todos los habitantes del país. El blanco descendiente de europeos continuaba asociado con poder, progreso y modernidad, mientras que el marrón oscuro de las pieles indígenas significaba atraso y un remanente del pasado colonial. En este mismo estudio, los investigadores señalan que, si bien los gobiernos mexicanos evitaban hacer referencias a la raza o el color de piel, se implementaron políticas públicas para blanquear a la sociedad. Por ejemplo, a través de fomentar la inmigración europea, masacres de pueblos indígenas y el mestizaje. El caso mexicano es un caso muy particular, y una de las cosas que opera, por supuesto, es el tema del mestizaje. Este discurso de mi abuela o mi familia viene de tal lugar, no es como si este discurso de todos somos indígenas, todos tenemos sangre española en algún punto, todos somos mestizos, eso impide hablar del tema. Después de la revolución, la categoría mestizo cobró fuerza y se convirtió en el proyecto de unidad nacional. Guillermo Trejo y Melina Altamirano señalan que en ese momento el mestizaje pasó a ser política estatal a través de un sistema educativo centralizado en el que prevalecía la enseñanza del español. El mestizo entonces se convierte en ese ideal, en esa mezcla de raza perfecta, pero que no es una raza que rescata y que se ancla a lo indígena o a lo negro o a lo autóctono de la región del país, sino más bien que niega eso y se convierte en una lógica de aspiración hacia lo blanco, hacia lo europeo, hacia el blanqueamiento. Así, para cuando comenzamos este siglo XXI, el 70% de los mexicanos se identificaba como mestizo, el 20% como blanco y apenas un 10% como indígenas. Creo que es importante decirlo más, insistir, no solo somos sujetos para el estudio, porque es creer que solo existimos como en un cuadradito y ya, ¿no? Y anula nuestra complejidad y anula nuestra capacidad y anula, o sea, y eso es también racismo, ¿no? O sea, no nos dejas hablar, no nos estás escuchando. No es que vas por el mundo diciendo soy indígena, ¿no? O sea, no es la categoría que va por delante, ¿no? Este, va el, el soy mixteca, el vengo de Guajuapan. La población afrodescendiente ha sido históricamente la más invisibilizada. Es hasta 2019 que el gobierno mexicano reconoció constitucionalmente a las comunidades y pueblos afromexicanos. Y en 2020 se incluyeron por primera vez oficialmente en el Censo de Población y Vivienda del Inegi. Pero faltó mucho, ¿sabes? Es que si no nos quitamos el estigma primero de que lo negro no es malo, mucha de la gente, aunque sea negra, afrodescendiente, no se va a querer reconocer porque no quieren estar asociado a lo malo. Entonces, aquí hay mucho todavía por hacer. ¿Cómo nos reconocemos indígenas o negras en un país, en un mundo, donde lo negro y lo indígena es menos importante, son vidas que valen menos, ¿no? Son vidas que se dejan morir, que se dejan en la periferia, que se dejan en los guetos. El racismo en México existe desde la colonia. Pero, ¿cómo lo viven hoy las personas que continúan siendo racializadas en nuestro país? Esa herida que se va haciendo desde que alguien te dice y te pone barreras de que tú no puedes acceder a tal o cual cosa por tu color de piel. Esa sí es una herida, o sea, una herida a nivel de igualdad, a nivel de justicia social, a nivel de que yo valgo menos, ¿no? Sobre todo eso, te pones en una dinámica de subvaloración, ¿no? De que no vales igual que los demás y de que tú estás condenado directamente a la jodidez, porque eso representamos, ¿no? Eso representa para el Estado mexicano y para muchas otras sociedades el ser indígena o el ser de un pueblo originario, ¿no? Uno de los temas con el racismo no es que yo me considere, por ejemplo, indígena zapoteca. Es como la gente me ve, como lidiar con eso y asumir que hagas lo que hagas, te vistas como te vistas, te disimules como hablas, te maquillas o no. Todo eso no va a cambiar la perspectiva de quien te está leyendo. Leyendo tu cuerpo, me refiero. La mala noticia creo que sería que las personas que son racializadas tienen que luchar el doble. Entonces aquí la otra parte para las personas no racializadas es que también se den cuenta de sus privilegios y que espacios que no le pertenecen o que no se han ganado tienen que dejarlos libres para que esa persona pueda acceder a ellos. Según los datos presentados en 2019 por el Colegio de México y Oxfam, En la actualidad en México, el 72% de las personas hablantes de lenguas indígenas, el 51% de quienes se autoadscriben como indígenas, un 37% de las personas mulatas o negras y el 35% de quienes dicen tener tono de piel oscuro, viven en situación de desventaja socioeconómica desde su nacimiento, simplemente por pertenecer a alguna de estas categorías. El racismo en México ha sido un proceso histórico y estructural, hasta llegar al punto en que incluso cuesta reconocerlo. Por eso, tenemos que nombrarlo. Incidir mucho, sí, en nuestros amigos y es señalar esos racismos. Si, por ejemplo, tengo un amigo que es racista y no es alguien que quiero fuera de mi vida, tengo que señalárselo. Aunque a veces sea un poco incómodo, creo que tenemos que estarlo diciendo. Porque solamente así podemos abonar al cambio. Yo siempre intento pensar qué de lo que hago puede tener tintes racistas, sexistas. Y en la siguiente no repetirlo. Claro, no estamos curados. Es decir, ya me tomé la pildora antirracista y desde ahora ya no soy racista. Yo no odio a mis compañeras y compañeros de Tesna Blanca y que han tenido todo fácil, digamos, ¿no? O sea, no los odio, ¿no? Entiendo que es parte de toda una estructura, ¿no? Y entonces, si yo puedo entender eso y si yo no te estoy diciendo nada desde el odio, ¿por qué tú no puedes escucharme? O sea, ¿por qué no puedes tener esa capacidad de abrirte de verdad y de aceptar y de escuchar lo que te estoy diciendo, no? Hoy más que nunca debemos de tomar una postura de reconocimiento de nuestra historia, de reconocimiento de nuestra ancestralidad y de dónde venimos, ¿no? O sea, que somos cuerpos negros y cuerpos indios. Yo creo que eso es una cuestión fundamental y es un ejercicio de sanar y es algo que nos debemos a nosotras mismas. Gracias por ver el video.